En la edad de 14 años era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo Señores, señores, señores Mañazo y venga mañana ¿Para qué? ¿Para qué? Pa' decirle la verdad ¿Para qué? Las tiene sobredoradas Aquí en mi techo Sus bolquitas las grabadas Y puestas Cuando pago mi tabuela La cruz que te va a dormir Y ya no subas tanto mi feliz Con tu grupo cabales Cuatro 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 Y échale pensaros Desde el Estado de México De señas tierras Subito Dios Y sus alindadas Las quiere sobredoradas Arque en mi techo Sus malditas las grabadas Y sus malditas las grabadas Un ensayo de garantías Cuando pago mi tabuela Y al currúzcate a dormir Y el Edificio Ya nos da en mi techo Y la juguete ¡Vamos! ¡Vamos carnes ¡Vamos! 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 Oh! Laohita ¿La quiere cantar? ¿No le parece bien? ¡Sí!